¡Qué baile, qué baile! ¡Qué bonito señores y señores, damas y camioneros! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ahí está! ¡Esto solo pasa aquí en Complejo Ángeles! ¡Qué bonito señores, qué bonito! ¡Ahí está los hermanos Maraja! ¡Engresa por ese lado! ¡Bienvenidos a todos los delegaciones! ¡Bienvenidos a todos los bisumbas! ¡De diferentes bandas de los tecales Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Y la gente de Huancabelica! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Rabocito, vamos, Rabocito! ¡Gorila! ¡Ese cruzadito, qué bonito! ¡Bolito, eso, eso! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Eso, vaya, vaya! ¡Cómo bailan nuestros azucarchas! ¡Échale, échale! ¡Y vamos a Alex Pérez Porter! ¡Poquito a poco ya están llenando el local fácil! ¡Los que están parte de afuera se van llenando! ¡Ahí está mi amigo Chico Malo! ¡Algo está chequeando por ahí! ¡Algo está chequeando! ¡Vamos, chicas! ¡Ahí está la chica Piscinara! ¡Huancabelicana, como siempre! ¡Arriba, Huancabelica! ¡Arriba, Rayo Veranga! ¿Dónde está el Rayo Veranga? ¡La de Roquita! ¡De grandes amigos! ¡Hálo de así! ¡Pronto nos vamos a Ica!